El nuevo representante de la Cámara por el Partido Liberal Colombiano, luego de su posesión, llegó al Departamento de Arauca con el fin de trabajar en conjunto con los alcaldes y el gobernador del departamento. Ya viene adelantando varias reuniones en la capital del país. La verdad es que aquí no hay expectativa, aquí lo que hay es voluntad de trabajar. De trabajar en unión con los mandatarios locales, señor gobernador, los alcaldes, los diputados, los concejales, de hecho estamos acá en el Consejo de Arauca, asistiendo a este recinto, a esta honorable corporación, para decirle a la gente en qué nos vamos a ocupar y qué hemos venido haciendo. Quiero decirles que he estado en reuniones con el director del Hospital del Saral, el doctor Carlos Sánchez, excelente funcionario, en compañía con un senador de la República, con el doctor Mario Castaño, de la Comisión Cuarta, Comisión Económica, y hemos logrado, hemos logrado iniciar una gestión para conseguir unos recursos importantes para este hospital. Hay que construir una nueva sede del Hospital del Sarare, el que hay se quedó pequeña. Quienes vivimos en Arauca, conocemos que el Hospital del Sarare está atendiendo la demanda departamental. El representante de la Cámara, Joaquín Marchena, de inmediato inició la visita a los diferentes municipios del departamento de Arauca y a la vez se reunió con unos empresarios de Yopalca, Sanare. Ayer estuve visitando comunidades, tanto en Arauquita, Saravena, estuve en Fortul, y estuve en el municipio de Tame, sector rural, fui a Malvinas a un compromiso que tenía con la comunidad educativa, y allá se generaron unas tareas que debo adelantar. Pero mire, hoy en la mañana estuve en una reunión con un ingeniero del departamento de Casanare, quienes construyeron un proyecto para generar energía a través del gas que se produce en la explotación petrolera. Arauca tiene más, tiene casi 40 años con un proyecto petrolero, y desafortunadamente el gas que se produce se está quemando. Ese gas lo podemos utilizar para generar energía, en eso estamos, es muy viable. De pronto esta noche hablaré con el señor gobernador José Facundo Castillo para exponerle esta cuestión, nos han hecho una invitación para ir a mirar este proyecto ahí en Casanare, en El Morro, ahí se están produciendo 20 megas, que con 20 megas Arauca tiene su energía acá local. También el líder político se refirió a la línea de interconexión eléctrica entre los Santanderes y el departamento de Arauca, y que ya cumplió su vida útil. Le quiero decir a Arauca, el sistema de transmisión o de conducción de la energía del departamento de Santander hasta Arauca, es un sistema que fue construido en el año 85. Esta línea se construyó siendo presidente de Belisario Betancur, hace 36 años exactamente. Esta línea ofrece una confiabilidad de acuerdo a lo que dicen los técnicos de 25 años, tiene 36. Gracias a Dios no ha empezado a fallar, pero seguramente lo va a hacer. Necesitamos prepararnos para estos eventos. Ya Dios nos dio un campanazo de alerta, ya nos mostró una dificultad y desafortunadamente nos agarró desprevenidos. El congresista araucano se reunirá este miércoles con el presidente de la empresa petrolera de Pares, con el fin de buscar una reunión con el presidente de la empresa Sierra Col. El día miércoles tengo una reunión con el presidente de Pares en Bogotá, miércoles 5 de la tarde, 104 con 19, me voy a reunir con el presidente de Pares. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar las gracias, le voy a dar las gracias con Maraucano y después de darle las gracias le voy a pedir que por favor nos reunamos con el presidente de Sierra Col, con el presidente de NEDAR y miremos cómo diseñamos un plan de contingencia a futuro para que en una próxima ocasión, Dios quiera y no pasara nada, pero si llegase a pasar otra emergencia en torno a la imposibilidad de contar con el servicio de energía, tengamos un plan de contingencia. Vean que en últimas lo que nos salvó, lo que nos permitió no ser tan impactado y perturbado fue la colaboración de Pares y la colaboración de Sierra Col, debemos prepararnos. Entonces ahí venimos trabajando, pero además estoy empeñado en que desarrollemos en Arauca un foro educativo, un foro educativo para sintonizarnos con lo que los jóvenes nos están pidiendo a grito, un foro educativo para mirar si en Arauca es posible construir una universidad pública de calidad y gratuita. El nuevo representante de la Cámara por el departamento de Arauca seguirá trabajando por esta región del país a pesar del poco tiempo que le queda del periodo.